No creo que están preparados para lo que yo les traigo. El Remix Internacional. Con Rafaelito Vargas. Let's go. Esta fiesta nunca va a acabar, porque el DJ nunca para de sonar. Estamos chillin' en buen ambiente. Ponme este mambo que le traigo a todo mi mente. Esta fiesta nunca va a acabar, porque el DJ nunca para de sonar. Estamos chillin' en buen ambiente. Ponme este mambo que le traigo a todo mi mente. Hay cosas que yo te quiero decir en el oído. Dime si tienes marido porque no quiero lío. Si no estás buena, nena, nena. Estoy con mi combo buscando una morena. Creí que si te dispuesta. Y jugamos tú y yo sin que nadie se dé cuenta. Ella trabaja en el día, se suelta de noche. Tiene billete y un tremendo coche. Y por eso le caigo. Si le permiso, le agarro de mano. La fiesta está bacana, tú nice, Vito Blanco gozando de la fama. DJ cuena la alarma. Que ese party no acaba. Esta rumba continúa hasta la madrugada. Esta fiesta nunca va a acabar, porque el DJ nunca para de sonar. Estamos chillin' en buen ambiente. Ponme este mambo que le traigo a todo mi mente. Esta fiesta nunca va a acabar, porque el DJ nunca para de sonar. Estamos chillin' en buen ambiente. Ponme este mambo que le traigo a todo mi mente. Sigue ahí que eso es. Metiendo manos y los pies. We run this party, never play. La fiesta sigue every day. Tiene el aire perpetuado con muchos meneitos de cintura. Sin parar, gozar y brincar. Pa' arriba y pa' abajo como pelota rebosando. Con ella. Compartiendo botella de rosé. Esta noche se bebe y rebotando. Con ella. Compartiendo botella de rosé. Esta noche se bebe. Esta fiesta nunca va a acabar, porque el DJ nunca para de sonar. Estamos chillin' en buen ambiente. Ponme este mambo que le traigo a todo mi mente. Esto no para. Esto sigue pa'l mundo entero. Le traigo el remix. Si te rock yo le tiro. With the remix formando lío. Está caliento si tiene frío. Oye negra dame lo mío y sube. Sube, 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 sube. Rompe bocina y sube el volumen. Para pegarme y darle lo que pide. Esa morena me explota en lo fusible. Esta fiesta nunca va a acabar. Smash 11. Smash 11.